¿Cuáles son las funciones de la institución que nos ha tocado dirigir? Vamos a abordar la problemática de la piratería en la República Dominicana. Vamos a hablar sobre el tema de cómo las autoridades estamos combatiendo la piratería en la República Dominicana. Y en última instancia, ¿cuáles son los desafíos que tenemos nosotros como país y como gobierno con relación a la problemática de la piratería? Las autoridades deberían de ser concientizadas. Hay varias de ellas que están concientizadas. Hay otras que están muy rezagadas. Entonces, esas instituciones con una coordinación deberían de tener un golpe mortal para reducir la piratería de televisión por paga en el país. Y este escenario es especial para ver a todas las cableras juntos, ver los creadores de contenido. Y además que la piratería es un flagelo que nos lesiona a todos. Y en una sociedad donde el Estado de Derecho no está garantizado, se vuelve un caos. Y esta revolución tecnológica, si no se le ponen las normas correspondientes, puede convertirse en un caos. Y en eso es que estamos aquí para ordenar la República Dominicana bajo la luz de evitar la piratería. ¡Gracias!